En atención a mujeres violentadas en Ciudad Madero se suman 100 comercios como establecimientos seguros para apoyar a quienes se enfrenten a alguna situación que atente contra su integridad física y o emocional. Son denominados comercios libres de violencia los que se convierten en un resguardo seguro para aquellas mujeres que se encuentran en una situación de riesgo de cualquier tipo de violencia y que pueden apoyarlas tanto en el resguardo físico como en llamadas telefónicas al número de emergencia siguiendo un protocolo de auxilio. A lo mejor personas que se han sentido, que a lo mejor alguien las viene siguiendo, a lo mejor que acaba de discutir con su pareja por alguna situación y van todavía en crisis, este tipo de situaciones. Ellos ya están capacitados para saber qué tipo de situación se está presentando, si es un caso de riesgo inmediato, llámalo 911, si es un caso de asesoría o algo, se dirigen al sistema DIF o a quien corresponda. ¿A qué le importante es el acompañamiento en todo caso? Así es, saber que existen lugares en donde pueden estar seguras y que esta es una forma de identificarlos con el distintivo y que pues invitamos a todos los negocios y todos los lugares, centros que quieran ser parte de este grupo de espacios libres de violencia para que acudan a las instalaciones del sistema DIF. Son sucursales de diferentes cadenas comerciales, locales nacionales o internacionales como Domino's Pizza, Oxxo, Coppel y otras, así como tiendas de ropa, restaurantes y de manera local, las que están dando la apertura a mujeres que busquen resguardo seguro ante un episodio no grato que estén enfrentando y en donde estos locales sirven de apoyo para cortar el espiral de violencia hacia las afectadas. Más generaciones que se han estado otorgando estos distintivos de espacios libres de violencia e invitamos espacio para efectos de hacer la invitación a todos los demás negocios que se quieran incorporar. Nosotros hacemos una invitación, recorremos negocio por negocio para hacerles la invitación, explicarles en qué consiste. Hacemos una capacitación presencial de las personas que se encuentran en estos lugares para que conozcan la información correcta, para que sepan cómo manejar una información si llega a sus lugares. Instituciones como el sistema DIF Madero están buscando que se sumen más comercios de todos los giros a la clave de establecimiento seguro con el objetivo de que las calles de diferentes sectores de Ciudad Madero sean zonas siempre blindadas contra la inseguridad o presunción de un hecho de violencia que pueda llegar a afectar a las mujeres de este municipio. En caso de encontrarse en una vía pública, sentirse en un lugar de riesgo, ellos pueden sentirse seguros de entrar a este lugar con este distintivo y saber que ahí van a estar capacitados para atenderlos. ¿Se han acudido mujeres y se han prestado ayuda a los mujeres? Así es, sí. ¿Cuántas? Tenemos alrededor de 6, 7 reportes en donde las personas que colaboran con nosotros como estas instituciones se han comunicado para reportar que hay una posible situación de riesgo, se dirige a donde se tenga que dirigir, se les apoya con la información. En City Channel, encontraste la noticia. Gracias. 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 Gracias.